Déjame invitarte a un viaje que no tiene igual Donde no sabemos la hora ni qué día será Pero es un viaje que no puedes perder Volando nos iremos, alístate Nos vamos, que el cielo está esperando tu llegada Prepárate, ya llega Sé fiel hasta la muerte, Cristo viene Déjame invitarte a un viaje que no tiene igual Donde no sabemos la hora ni qué día será Pero es un viaje que no puedes perder Volando nos iremos, alístate Nos vamos, que el cielo está esperando tu llegada Prepárate, ya llega Sé fiel hasta la muerte, Cristo viene Pronto viene